Estamos en Chinameca. Y aquí venimos a conocer la carne que tomó el nombre por su origen. Emblema gastronómico del sur del estado de Veracruz y que poco a poco rompe fronteras por su sabor. La tradicional carne de Chinameca. Llegamos a casa de Doña Isaura Mayo. Ella está lista para empezar a cocinar. En este asador profundo va la leña. ¿Qué leña ocupa? Pura leña de encino. Esa es la buena, ¿verdad? Esa es la buena para el sabor y todo. Mientras el fuego está listo, Doña Isaura comienza con el preparado del adobo. Guajillo cocido. Es? Achote. Achote. Achote natural, ingrediente. Es el ingrediente principal para la carne. Estos ingredientes van a la licuadora con ajo. La mezcla de un color rojo intenso se comienza a colar. Oiga, aquí el color que agarra es muy, muy fuerte. Es por el achote, es por el chile. Es por el guajillo y por el achote, sí, la mezcla. Pero es un rojo combinado. Pero es un rojo intenso, ¿eh? Muy, muy fuerte. Sí. Aún bien colado, el adobo debe de mantener una consistencia espesa. Doña Isaura proviene de una familia tablajera. Sabe cómo conseguir un gran bistec de una pierna de cerdo. Y esto es un trabajo, por ejemplo, que sí lleva tiempo, lleva esfuerzo, sazón y todo. Y eso vale, ¿no, doña Isaura? Claro que vale, pero eso lo vemos o lo ve la gente que ve cómo es el proceso. La gente que no ve cómo es el proceso no te valora. Por eso doña Isaura quiere que conozcan su trabajo. Comienza el marinado con vinagre y sal. Unos minutos y se escurre. Ahora sí, viene el enchilado. Oiga, esa que está enchilando es costillita, ¿verdad? También hay costillita. Una vez absorbido el color y sabor, los bistecs van a la parrilla con fuego bajo, pero mucho calor. Que se deshidrate. Claro, no mucho, mucho, no en exceso. Pásame la pincha. Claro. No en exceso. Aquí vamos a ir volteando, mira. A Sigún se le va a ir acabando, se le va a ir secando su guiso que se le puso. Claro. Vamos a voltear al ratito, ya volvemos a sacar. Porque también si la demoras mucho en la parrilla, se seca y se pone muy duro cuando te lo vayas a comer. Claro, eso es importante. Debe ser suavecita, ¿no? Debe ser suave. Aquí permanecerán solo unos minutos y posteriormente se cuelgan donde sale el humo. Y ahora viene la segunda parte, ¿verdad, Aña Isadora? La segunda parte para que se vaya enfriando la carne. Y ya no se seque mucho, ya nada más para que el humo, ella misma esté absorbiendo el humo. En este proceso toda la carne se aprovecha, se muele y así inicia la preparación de la longaniza, que también va enchilada con el mismo adobo. El color es muy intenso. Y entonces, ¿cómo es esto que está ocupando? ¿Qué es tripa? Es la tripa normal del cerdo. Es la tripa del cerdo. Sí, se arrafa, se limpia bien, y así está ahí queda esa pelina. Ahora se va a la parrilla también. Doña Isadora va volteando la carne poco a poco. Después la sube al ahumado junto con la longaniza. Ella sabe el tiempo exacto, el color y la textura para quitarla de la parrilla. Así la ponemos a la vitrina ya para que la gente lo vaya comprando. Pero llegan a su casa y la ponen a freír, la ponen a asar, la hacen a la mexicana. ¿Te gusta la salsa de habanero? Sí. Ah, voy a sacar un habanerito que está ahí aguardado. En los platos hay carne frita, asada, longaniza y costilla. Pues doña Isadora, ahora sí, después de ahumar, después de enchilar y todo este proceso, llega a lo bueno, ¿no? La comida. La comida. Yo creo que eso es lo importante. Para probar, para que vea si le gusta, para ver si tiene el sazón. Claro. Oiga, la gente de Chinameca come carne de Chinameca, ¿sí? Sí. Sí, ¿verdad? Porque veo que pasa, no se tiene su carnicería y se llevan su carne, ¿no? Llevan carne, longaniza, costilla, o van a hacer algún evento, vienen a comprar su carne. O que sea que sí es común comer carne de Chinameca. Sí, es común. Es la gente del pueblo la que come. Sí, la de fuera también. Y la de fuera también. Vienen de Coatzá a buscar la carne de Chinameca. De carne. Pues ahora sí a probarla, ¿le parece? De una vez. De una vez le paso. De una vez. Vamos a entrarle. Pues así se come la carne de Chinameca, ¿no? Así se come la carne de Chinameca. Miren esto. Bien. Estaba fritita. Miren. Mira, suavecita. Suavecita. Se siente todavía que es carne, ¿no? La textura. No está seca completamente. Tiene todo su sabor. Así se debe de comer la carne de Chinameca. Así se prepara la mundialmente conocida carne de Chinameca. Y conm allt. Se debe de comer más. Soavecita. Ahí está. Gracias.